Hoy hablaremos acerca de una conspiración, creepypasta o extraños rumores acerca de las animaciones. Esto no sé si sea una simple leyenda urbana, un creepypasta o rumores, pero eso sí, es un tema sumamente interesante. El misterioso caso de la señorita P. A continuación veremos extrañísimas coincidencias acerca de una entidad que se le denomina la señorita P. Se dice y se cuenta que son muchos los artistas o famosos que han hecho pactos con entidades o seres sobrenaturales para alcanzar su estrellato máximo. Se cuenta que en el mundo de la fama hay muchos pactos y rituales con entidades desconocidas, y esto, lejos de ser algo falso, se dice que es verdadero. Popularmente se le conoce como que vendieron el alma al diablo a cambio de fama. Pues hoy estamos hablando acerca de un tema muy similar. Se trata de la señorita P, y sus posibles representaciones en muchos dibujos animados. Se cuenta que esta entidad llamada la señorita P, es una entidad muy poderosa, la cual pide que sea representada en un show a cambio de inspiración. Se cuenta que esta entidad pide dos características muy especiales para que sea representada. Uno, que el personaje representado tenga la letra P en alguna cercanía o en el inicio del nombre. Dos, que el personaje sea pelirrojo. Y es en este punto donde comienza lo verdaderamente extraño. Son muchos los personajes que tienen la letra P al inicio y además son pelirrojos. Como si estuvieran haciendo algún tipo de tributo a alguien o a algo. Como si estuvieran representando algo. Son demasiado los personajes en caricaturas que tienen estas dos extrañas características. Y ahora lo verás. ¿Sea real la señorita P como una entidad o no lo sea? ¿Y su extraña petición de representarla con una P al inicio de cada personaje y con la característica de que estos sean pelirrojos? ¿Sea real esto o no lo sea? Las coincidencias son realmente estremecedoras o incluso abrumadoras. Yo considero esto como un creepypasta. Pero quizá haya algo más. Esto queda a criterio de cada quien y comencemos a ver las coincidencias en las series animadas. La primera pelirroja que reúne estas características se trata de Pepper Potts de Marvel Comics. La cual es conocida mejor como la compañera de Iron Man. Pamela Poison Ivy también es una pelirroja de Marvel Comics. La cual incluso tiene dos letras P en su nombre. Es la antagonista de Batman. Penny de la película Bolt es la dueña del perro Bolt y además también es pelirroja. Esta película pertenece a Disney. La señorita Picles de Rugrats también es pelirroja y es mamá de los protagonistas. Pebles la hija pequeña de los picapiedra también es pelirroja y también empieza con la letra P. Pig Pite, PG, Pistol de Goofy son totalmente pelirrojos y también llevan la letra P. Pepper Ann de la serie Pepper Ann es totalmente pelirroja además de ser la protagonista y también lleva la letra P. Phineas a pesar de ser un hombre lo incluí en esta lista porque la señorita P según también se puede manifestar en hombres. Y Phineas de Phineas y Ferb es un pelirrojo el cual es protagonista y también empieza con la letra P. Pero además de esto su mascota Perry también se hace llamar el agente P. Penserro también es una serie animada de Disney donde se muestran a muchos pelirrojos y el protagonista también es pelirrojo, algo muy extraño. El anime Paprika también con su protagonista es otra pelirroja con la letra P. Patti del chavo animado se representa como una pelirroja con la letra P. Phoenix de Marvel Comics o también el mutante más poderoso de todos los X-Men es una pelirroja que también lleva la letra P y además esta posee su modo Dark Phoenix. El payaso Pennywise también es bastante curioso que tenga la letra P y sea pelirrojo. Pennywise de IT Paint de Naruto también es un pelirrojo con la letra P. Peter Pan también es un pelirrojo que tiene la letra P. Además de ser una serie muy exitosa, quizá este sea el primer caso de la señorita P. Patty Patterson y Patty Chess de Padre de Familia son dos pelirrojas que cuentan con la letra P. ¿Coincidencia o algo más? Parasoul del videojuego Skull Gears también es una pelirroja que cuenta con estas dos características tan extrañas. Patricia Peacock también es una pelirroja que tiene de hecho dos letras P en su nombre, algo muy extraño. Pierch de Metal Slug también es una pelirroja con la letra P. Poppy de League of Legends también es una pelirroja muy interesante. En Brawl Star también se muestra a una pelirroja llamada Pam. Pira de Xenoblade también es pelirroja y cuenta con una letra P. En Los Increíbles podemos ver a Ellen Parr. En Chalk Song podemos ver a otra protagonista con la letra P, Penny Sánchez. En Load House tenemos a otra protagonista pelirroja llamada Penélope. Kim Pine también es una pelirroja bastante peculiar. Peeper Parkour también es una pelirroja con la letra P y además todos sus diálogos comienzan y terminan con la letra P. Peepless de Planet Panic también es una pelirroja con la letra P. En It's a Pony podemos ver como protagonista a una pelirroja. En Panda Petey Panda podemos ver también a una pelirroja como protagonista. Además de que el nombre de esta serie ya tiene tres letras P. Esta recopilación fue rápida y mostramos algunos ejemplos de posibles señoritas P representadas en el mundo de las animaciones. Recordemos que la leyenda urbana dice que esta entidad le gusta ser representada en varios sitios a cambio de inspiración. Se cuenta que esta entidad se encuentra en muchas más obras, no solo siendo representada como pelirrojas con la letra P, sino que simplemente con su inicial P, como por ejemplo algunas series como Puka, la película Pocahontas o incluso la serie Pokémon. Se dice que algunos animadores la representan de una forma más sutil, simplemente poniendo una pelirroja cercana al protagonista, como es el caso de Peter Parker y Mary Jane. Pero esto para mí se me hace muy rebuscado. Lo que realmente se me hace muy interesante es que muchos, pero muchos personajes son pelirrojos y tienen la letra P. Por esa razón, se me hace que la existencia de la señorita P no puede ser algo tan descabellado y quizás sea un mensaje subliminal en diversas animaciones. ¿Pero qué opinas tú acerca de todas estas coincidencias? ¿Crees que realmente la señorita P sea una entidad que le guste ser representada y que los animadores sepan de su existencia? Si es así, coméntalo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar si quieres ver más videos así. Y si piensas que todas las pelirrojas con la letra P presentadas en este video se tratan solo de una coincidencia, también coméntalo. Recuerda que esto solo es un creepypasta o rumores.